La cooperativa es de todos, es del pueblo, no es de cuatro o cinco personas. Por lo tanto, bien cabe que los mantengamos informados. Nosotros siempre digo, estamos del paso. Y como siempre digo, cada vez que nos juntamos para exponer, estamos dando un servicio básico, que es el agua, que es fundamental, que hace a la vida del ser humano. Por lo tanto, cabe que lo cuidemos, porque es un recurso finito, y es un recurso caro. Contrariamente a lo que la gente cree o entiende que el agua es un derecho, sí es un derecho, pero para poder tenerla hay que trabajar bastante. Es muy lindo abrir la canilla, poder contar con agua, pero para eso hay que trabajar mucho. Tratando, en primer lugar, lo que comentaba Lalo de la situación tarifaria, yo le voy a agregar algo más. La ley 11.220 es la que determina que sea el poder concedente, en este caso el municipio, a través de sus instituciones, nosotros por ser municipalidad, el Consejo Deliberante, que determine la tarifa. El año pasado el Consejo no lo trató, no lo analizó. Entonces nos generó este problema. Para que tengan ustedes una idea y la población conozca de lo que acá pasa, la cooperativa, a raíz de esto, en el mes de diciembre de 2023, perdió 4.400.000 pesos, que representa 103 pesos por minuto, 6.125 pesos por hora y 147.000 pesos por día. Esto no es una cuestión menor. La cooperativa, como siempre decimos, está saneada, pero se está desfinanciando, se está desfinanciando a pasos agigantados. Esto hace que los servicios se resientan. A esto debemos sumarle que, y aclaro en primer término que quienes estamos acá venimos a donores, vuelvo a insistir, frente a comentarios, cosas que se dicen por ahí, los consejeros venimos gratis a la cooperativa. No somos los dueños, sino que circunstancialmente estamos. E invitamos a la población para que venga, que se acerque, porque este es uno de los temas básicos que tenemos en nuestra ciudad. Tenemos, a modo de ejemplo, 3 millones de pesos de luz. ¿Por qué tenemos tanto? Porque no tenemos tarifa subsidiada, las cooperativas no tienen subsidios, no reciben ningún beneficio, y aparte porque para extraer el agua tenemos que utilizar energía. El agua se extrae de pozo, y acá voy a aclarar también, frente a los comentarios, no podemos variar la calidad de la misma, por cuanto es de pozo, es lo único que se nos autoriza por ley y es lo único que tenemos a nuestro alcance. Nosotros no vivimos en ninguna ciudad que esté cercana al río, por lo tanto tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Ahora bien, nosotros sabemos también que nuestro agua presenta algunas dificultades, pero es una de las mejores de la zona. Queremos aclararle a la gente que el agua que suministramos es una agua segura, que está controlada, que está analizada. Cada 15 días se hacen los controles y de esto se comunica de modo fehaciente, tanto al consejo como a la intendencia, por lo que garantizamos tranquilidad a la población en cuanto al agua que suministramos. Vuelvo a repetir, sabemos que no es de condición óptima, porque ocurre que es de pozo, pero, ¿para qué veo que tienen alguna dificultad? Nosotros tenemos la planta de Osmos inversa, que es un servicio que se presta gratuitamente, mejor dicho, está comprendido dentro de la tarifa que pagamos cada uno de los asociados a la cooperativa, para venir a la cooperativa y llevarse agua de calidad osmosisada, que entonces permitiría una serie de usos. ¡Gracias!